¡Suscríbete al canal! Ha habido muchos meses donde hay muchos gastos, viajes o de pronto usted necesita plata para empezar algún negocio, hacer alguna inversión, pero está corto de esa platita que usted necesita. Hay un aliado perfecto y se llama Guateprendas y ahora tiene esta modalidad que es un éxito total, que es autopista. Usted llega, da como prenda su vehículo, le dan la plata, pero no le quitan el carro, al contrario, se lo dejan para que usted lo siga manejando porque me quitaron el carro. ¿Cómo hago para recuperar el dinero si el carro lo necesito para ir a trabajar? Ahí se lo dejamos. Más que todo que ahorita estamos en una época donde son gastos, tiene el fiambre, la navidad, los útiles del colegio ya en enero, inscripciones. Es un montón de plata, la verdad. Muchísimas. Así que usted ya lo sabe, el aliado perfecto es entonces Guateprendas, llame al teléfono que está apareciendo justo en este momento en la pantalla y ahí ellos le van a dar más información. ¿Sabes también para qué puede servir eso? A la hora de que uno quiera comprarle un buen regalo al... Los regalitos para todos los cumpleaños del día de hoy, así que veamos la lista. Pero hoy, 10 de septiembre del 2014, hay un gran listado de cumpleaños que vamos a celebrar gracias a nuestros amigos de Pizza Hut. ¿Quiénes son? Felicidades para Adrián Emilio Ortiz, Carlos Monterroso, Esperanza Aguilar y Carmen Leticia de Solís. Hoy es el cumpleaños también de Elsa Orozco de Mancilla, Carmen de López, María Jimena Martínez, Luisa Mariana Abrol y también Silvia Marroquín. Un abrazote también a la distancia para Brenda Lucrecia de Cáceres, Aníbal Amur, Amur o Amur, Paola Alejandra López, Esperanza Aguilar, Susan Magaly Cáceres y Gabriela González de la Roca. También hay saluditos especiales para Andrés Enrique Jiménez, cumple 11 añotes y le saluda su mamá y sus hermanitos. Tenemos otro saludito especial ahí, con foto para Evelyn Paola Vineda Cano de 12 años en la zona 21, le saluda a toda su familia con mucho cariño en especial, adivinen quién, su tío, Luis Cano. Luis Cano. A Luisito Cano, entonces también a esta princesita, 12 añotes, de verdad muchas felicidades. Hay otro y es para Gaby Lanusa, ella está en la zona 5, le saluda a toda su familia, dice que la quieren mucho. ¿Y sabes qué? Nosotros también la queremos mucho, claro. Le enviamos un besote, ¿hay más? Solamente. Bueno, hay muchísimos más que no están en este listado, pero que también hoy 10 de septiembre están cumpliendo un año más de vida a cada uno de ellos. Muchas bendiciones, muchos besitos, muchos apapachos y la canción de Vida de la mañana no puede faltar. Están igual de especiales como nos hicimos nosotros en sus cumpleaños, ustedes también, así que cantemos. ¡Vámonos, todos juntos! ¡Viva la mañana, viva la mañana, viva porque es tu cumpleaños! ¡Salud, dinero, amor y pizza! Pizza, coman rico hoy, sí, te vale. El Loroco, qué rico el Loroco. Delicioso el Loroco, de verdad que en Pizzas hasta hay de todo, ¿verdad? Hay de todo y todo. Para todos los gustos. Para todos los gustos, donde también me imagino que hay de todo, para todos los gustos, que es en el lugar preciso y en el lugar idóneo donde tú te vestís, porque todos los días veo que venís con ropa diferente, accesorios diferentes y te ves hermosa. ¡Impegable! Muchísimas gracias y todo eso. ¡Pasamos exigirnos, pasamos exigirnos! Gracias a Atenea Premium Outlet Store, que es una tienda donde usted puede encontrar de todos, zapatos, accesorios, faldas, vestidos, blusos, lo que usted desea. A ver, ahí está. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Lo que usted necesite lo puede encontrar en este tienda, lo puede llamar al 663-547-70 o también comunicarse vía Facebook en su fanpage. ¿En su fanpage? Sí, acabo de ver un fanpage aquí en frente. En su fanpage, Atenea Premium Outlet Store. Todo lo que usted necesite lo puede encontrar ahí y sabe que es lo mejor, que también tienen vestidos de noche. Nosotras de repente nos cuesta un poco porque no queremos repetir los vestidos para las fiestas, también lo puede encontrar ahí. Todo lo que usted necesite. Me parece. Quiero aprovechar para enviarle un saludo a alguien muy especial, alguien que hace algunos días me hizo una llamada, me dijo cosas muy bonitas, que hasta las lágrimas me sacó. Es mi primo, que se llama igual que yo, te cuento, Bayron Morales. En mi familia hasta el chucho se llama Bayron Morales. Mi primo Bayron Morales, que también está, ayer vino su hijo que vive en Estados Unidos, Juan Paulito, acompañado de su novia, y que vienen días muy especiales para que esa familia increíble se la pase muy bien. Así que, primo, te amo con todo mi corazón. Muchas gracias por esas palabras que me dijiste hace días. Y bueno, es que pasa de que de pronto hay familia con la que no te hablas todos los días. Pero sabemos que está ahí. Esa llamada, el día preciso, el momento exacto donde te hacen sentir especial. De verdad. Y te suben los ánimos. Y los Morales somos, de pronto, somos muy sentimentales. Juan Pablo. No, 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 el hermano Juan Pablo. El hermano Juan Pablo. Ok, perfecto. Fíjate, pero bueno, vamos a seguir nosotros con usted celebrando el mes patrio, celebrando y sintiéndonos orgullosos de ser guatemaltecos. Y algo muy importante también que nos representa a nivel mundial es nuestra ceiba. Es nuestra ceiba, nuestros símbolos patrios. Porque realmente la majestuosidad que tiene esta ceiba es grandiosa. Así que vale la pena reconocerla y vale la pena conocer un poco más acerca de ello. Vámonos. La ceiba es el árbol nacional de Guatemala, establecido oficialmente como tal el 8 de marzo de 1955 durante el gobierno del presidente de Guatemala, Carlos Castillo Armas, tras la solicitud del botánico Ulises Rojas cuando presentó una propuesta en el Ministerio de Agricultura para que la ceiba fuera declarado un árbol nacional. Esta iniciativa se basó precisamente en la importancia que el árbol tiene para los indígenas. La ceiba pentandra, su nombre científico, fue reconocida como insignia representante de la flora guatemalteca. Para simbolizar el orgullo de las raíces mayas del país. Para los antiguos mayas, la ceiba representaba la comunicación de los humanos con el cielo y el inframundo. En la actualidad, sus descendientes la respetan como sinónimo de sabiduría y resistencia. Para los mayas prehispánicos, la ceiba representaba el árbol que sostiene el universo. Según el epigrafista Federico Fasen, la creencia se basaba en que las ramas están en el cielo, el tronco es donde vivimos y la raíz simboliza el inframundo. Aunque no hay un glifo específico para la palabra ceiba, en las inscripciones mayas se ha encontrado la palabra yaxé, que podría estar relacionada con árbol verde. Durante la dominación española, se mantuvo la fuerza de esos conocimientos y las tradiciones representadas por la ceiba, y fue plantada en todas las plazas cerca de los cabildos. La ceiba pentandra. Claro, me encanta, de verdad, cómo conocemos, cómo aprendemos un poco más, y también me encanta la oportunidad de compartir con todos ustedes, no solamente aquí en Guatemala, sino a las personas que nos ven en los Estados Unidos, o en cualquier parte del mundo, muchos países a los que llega la señal de Guatevisión, lo que es de nuestro país, Guatemala y la ceiba. Atravesamos fronteras, hay muchísimas personas, siempre lo logramos ver en las redes sociales, personas que nos escriben de Atlanta, Chicago, California, Houston, la vez pasada mandamos un mensajito hasta Singapur, entonces de seguro nos ven hasta allá. Bueno, y algo que es muy importante también para nosotros como país es nuestra gastronomía, y hoy nos acompaña una embajadora de la gastronomía guatemalteca, que cada vez que viene, de verdad, nos hace comer y disfrutar, pero delicioso. Así que hoy vamos a aprender, seguro de la mano de ella y de Anitza, una receta más. Vámonos. Y prepárense, chicos, porque hoy de que comemos, seguro comemos, tenemos un agasajo aquí, ¡ay! Deliciosísimo, pero primero lo primero. La chef y Llamana de Ramírez aquí con nosotros, y un doble abrazo porque ayer también estuvo de plácemes, comparte fecha de cumpleaños con nuestro querido Alejandro Vidal, ¿verdad? Así es, pues sí, muy alegre. Me la pasé ayer. Me imagino que sí, se la seguirá pasando hoy, esperemos, ¿verdad? Es cierto, muchas gracias. Aquí cocinando junto con nosotros, está en su mero mes, chef. Yo me imagino que usted se ha de gozar septiembre como pocos, ¿verdad? Es mi mes doble de cumpleaños. De cumpleaños, de mes de Guatemala. A usted que le encanta la gastronomía, que la conoce también, eso es lo lindo, que viene a compartirla con nosotros. Ya vamos a pasar a ver qué vamos a preparar hoy, chef, cuéntanos rápidamente. Vamos a preparar unas guarniciones que son como para algunos platos guatemaltecos. Por ejemplo, cuando hacemos un cocido, qué delicioso es comernos un salpicón, en el cual hemos cocinado en el mismo caldo el boloví, que vamos a usar, y vamos a hacer un chojín también. ¡Qué rico! Con tortillitas que la chef está echando en estos momentos. Así que imagínese la delicia que ya vamos a pasar a comer. ¿Usted quiere hacer estas delicias en casa? Estos son los ingredientes que necesita conseguir. ¡Aceite Nutrioli! ¡Claridad es calidad! ¡Presenta! Los ingredientes de Viva la Cocina. Para el salpicón, consiga media libra de bolovique, dos tomates, una cebolla, tres cucharadas de hierbabuena, tres cucharadas de jugo de limón, y dos cucharaditas de sal. ¿Quiere hacer un delicioso chojín de rábano? Consiga cuatro onzas de chicharrón criollo, un manojo de rábanos, un tomate, media cebolla, tres cucharadas de hierbabuena, tres cucharadas de jugo de limón, y dos cucharaditas de sal. ¡Aceite Nutrioli! ¡Claridad es calidad! ¡Presentó! ¡Claridad es calidad! Sin duda, aceite Nutrioli excelente, sin colesterol por su origen vegetal, tiene omega 3 y 6, que ayuda a elevar los niveles de colesterol bueno, y reducir el malo. Tiene también vitamina E, un antioxidante muy bueno para la salud, además es cero grasas trans. Las grasas trans pueden acumularse en las arterias y causar enfermedades cardiovasculares, como ya lo hemos profundizado con expertos. Aceite comestible puro de soya, Nutrioli puro de soya, ¡Pura salud! ¡Claridad Nutrioli! ¡Claridad Nutrioli! ¡Claridad Nutrioli! Y aparte me encanta la cancioncita, como que nos pone de buen humor, y otra cosa que nos pone de buen humor, es la gastronomía guatemalteca. Bueno chef, aquí ya tenemos todos los ingredientes, sinceramente se me está haciendo agua la boca, aparte que ando...